Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y esto es Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. En Nicaragua se conmemora el Día Internacional del Trabajador con salarios insuficientes y alto costo de la vida. Un sindicalista y un economista coinciden por separado que el salario mínimo en Nicaragua debió aumentar en un 16% este año para poder lidiar con el alto costo de la vida, pero los sindicatos afines al régimen de Ortega, que han dominado la negociación al menos en los últimos siete años, junto al Ministerio del Trabajo, acordaron el 10%. En entrevista a Darío Noticias, el economista Enrique Sáenz dijo que en Nicaragua el costo de la comida en el 2022 creció un 22%, según los datos oficiales del INIDE, mientras el ajuste de los salarios para los trabajadores del Estado fue del 5%, menos de la cuarta parte del aumento de la comida. Monseñor Silvio Báez ordenará sacerdote al diácono de Matagalpa, Raúl Vega, perseguido por la dictadura de Daniel Ortega. El viernes 12 de mayo el obispo Silvio Báez ordenará sacerdote al diácono Raúl Vega, quien fue desterrado hacia Estados Unidos por el régimen de Ortega junto a otros 221 presos políticos. Para mí la emoción es doble porque es imposible no recordar a mi hermano Rolando que está preso y junto con Raúl queremos ofrecer esta ordenación a Nicaragua y a la diócesis de Matagalpa, dijo Monseñor Báez desde el exilio. La dictadura impide el ingreso a Nicaragua de los familiares del desterrado jurista José Palés. Cuando los familiares del expreso político José Palés intentaban abordar el avión en el que llegarían a Managua, la aerolínea les comunicó que no tenían autorización para entrar al país. De esta forma el régimen les negó el ingreso a Marcel Palés y su esposa Mabel Acayo, quienes retornaban al país después de un viaje por Australia. Opositores bajo anonimato expresaron a Darío Noticias que este tipo de acciones de la dictadura representa un modo de tortura a las familias de los desterrados y odio a quienes alzan la voz en contra del régimen. Nicaragua no está lista para la reconciliación, destacan algunos ciudadanos consultados al respecto. La crisis sociopolítica que atraviesa el país desde el 2018 ha causado efectos colaterales en la población en general, a tal punto que las familias han roto lazos entre sí al verse obligadas a migrar ante un panorama incierto, pese a que el gobierno se van a gloria al decir que un gobierno de reconciliación y unidad nacional, sus acciones tales como encarcelar, torturar, desterrar y despojar de la nacionalidad a los opositores, evidencian la rabia y resentimiento hacia quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidos por la pareja dictatorial. Según datos brindados a Darío Noticias, por el economista Enrique Sáenz, 330.000 migrantes nicaragüenses han escapado de los tentáculos del orteguismo y parece que la cifra seguirá aumentando, pues las filas en migración y extranjería de Nicaragua son interminables, es decir, la gente quiere salir del país debido a la falta de empleo y represión política. Daniel Ortiga se plantea ponerle fin a la venta en físico del papel sellado. Vender en línea el papel sellado que utilizan los abogados y notarios públicos para legalizar escrituras, tramitar poderes y otras gestiones legales fue lo que autorizó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta a la DGI. Si bien la propuesta inicia como un proyecto piloto, según abogados, en poco tiempo quedará establecida oficialmente para sacar de circulación la venta en físico del papel sellado para testimonios y protocolos. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.